En la pista, lote número 76, son dos bucerras de levante, el peso total para ellas es de 500 kilos, el promedio para cada una es de 250 kilos, procedentes de Puerto Boyacá, la base para ellas es de 6.500 pesos por kilo, pesadas a las 6 y 43 de la mañana, lote número 76.